Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo el segundo volumen del cómic de The Walking Dead, kilómetros atrás. Colecciona las ediciones del número 7 al 12 y salió a la venta por primera vez el 24 de noviembre del 2004. Todo comienza en el funeral de Shane. Lori recuerda cuando escapó de Atlanta con Carl y cómo tuvo relaciones sexuales con Shane. Lori maldice la tumba de Shane y escupe sobre ella. Rick se vuelve líder del grupo y les avisa a todos en el campamento que es hora de marcharse de ese lugar. El viaje se torna un poco difícil, pues ha empezado a nevar. En el camino se encuentran con un hombre llamado Terrence, así como su hija Julie y el novio de esta. Rick le ofrece a Terrence que se unan a su grupo. En ese momento aparecen unos caminantes. Ellos toman sus armas primarias, un hacha y un martillo, y terminan con ellas. Con la entrada de Terrence y su familia al grupo de Rick, este se hace más fuerte. Además, que entre Carol y Terrence empiezan a hacer cierto coqueteo, que pone muy triste a Glenn. Durante la noche, el grupo cena y Rick va a buscar a su mujer, quien estaba alejada de la fogata. Y en ese momento, Lori le revela que está embarazada. Rick se queda sorprendido ante tal noticia, pues de momento no sabe qué harán. Y cuando el grupo se entera de lo que les espera, se alarman. Especialmente Dale, quien le recuerda a Rick que él ya le había advertido de la cercanía de Lori con Shane. Pero Rick, harto, le pide que jamás lo vuelva a mencionar. Continuando el viaje, Rick descubre una residencia. El grupo se encuentra muy emocionado, pues ven en la residencia un lugar para empezar una nueva vida. Rick y Terrence inspeccionan una de las casas. Entonces, unos caminantes le salen de una de las habitaciones. Afortunadamente, logran terminar con ellos. Tras limpiar la casa, Rick les dice que lo mejor es dormir en una casa esa noche, para que en el día puedan revisar las otras instalaciones. Donna encuentra unas sábanas y piensa dárselas a Dale y Andrea, pero los descubre teniendo sexo. Ella se lo cuenta a su marido y aceptan que la chica ya no está tan depresiva por la muerte de su hermana. Afuera, el hielo se derretía, revelando un cartel que decía Todos han muerto, no pasaron. A la mañana siguiente, todos despiertan muy felices por haber encontrado ese lugar. Rick rápidamente organiza a todos para salir a inspeccionar el vecindario. Donna empieza a caminar por el lugar muy despreocupada e intenta revisar una casa abandonada. Su esposo, Allen, le pide que vaya con cuidado. En ese momento, Rick logra ver el cartel a la entrada de la residencia. Rick se asusta y corre velozmente hacia todos para tratar de advertirles, pero en ese instante, Donna es atacada por un caminante que se lanza directamente sobre su cabeza y le arranca gran parte del ojo. Allen la mira horrorizado e intenta socorrerla, pero Terrence lo detiene. Lleno de rabia, Ellen ejecuta unos disparos al aire y logra así llamar la atención de todos los caminantes de la zona. Rick llama a todos para escapar del lugar velozmente. Días después, el grupo vaga por las carreteras. Sin poder encontrar ninguna tienda que no haya sido saqueada, Rick y Terrence deciden ir al bosque para cazar algo de comer y entonces Carl les pide que si podía acompañarlos. Rick le da permiso y entonces los tres se adentran al bosque. De repente, una bala atraviesa a Carl. Rick se horroriza ante lo sucedido. Un hombre parece muy asustado y se disculpa por lo que había hecho. Rick, muy alterado, le coloca una pistola en la cabeza. Terrence lo detiene y le dice que Carl aún estaba con vida. El hombre que había disparado les dice que conocía a alguien en una granja que podía atender al niño. De prisa, Rick toma a Carl en los brazos, mientras que Terrence regresa a la caravana para contarle a todos lo sucedido. Rick y Otis, el hombre que le disparó a Carl, llegan hasta la granja Greene. Un hombre de nombre Herschel pregunta lo que sucedía. Rick le pide que salve a su hijo y entonces el hombre procede a atender rápidamente. Pronto, una angustiada Lori se reúne con su marido. Herschel aparece y les dice a todos que había logrado salvar al niño y les permite quedarse en la granja hasta que el niño se recupere por completo. Herschel les presenta a su numerosa familia, compuesto por sus hijos Laisel, Arnold, Maggie, Bill, Susil y Rachel, así como también a sus amigos Otis y Patricia. Lori y Rick vigilan angustiados a Carl y aprovechan el momento para reafirmarse el uno al otro cuánto se querían. Más tarde, Carl logra despertar sin recordar, pero se alegra de poder conocer a nuevas personas. El grupo cena junto a los residentes de la granja y se sorprenden al ver tanta comida, mientras Maggie nota cómo Glenn miraba celoso la relación entre Carl y Terrence. Maggie se reúne a solas con Glenn y le pregunta sobre Carl. Glenn le dice que solo le interesaba porque podía tener a alguien y no estaría mal tener algo de sexo antes de morir. Maggie le dice que ella tendrá sexo con él y entonces los dos se alejan del resto. Otra parejita que está ansiosa es Julie y su novio. Terrence, por su parte, no trata de dejarlo solos. Herschel le cuenta a Rick su vida antes del apocalipsis. En ese momento Rick pregunta qué hay en su establo y Herschel le revela que ahí tenían a sus muertos. Rick se aterra ante tal revelación y tiene una pelea con Herschel, pues le dice que son peligrosos y los tiene que matar. Pero Herschel se aferra y se enfurece con él, alegando que no eran peligrosos y él les daba una calidad de vida mejor. Al día siguiente, un caminante aparece y Herschel trata de guardarlo en su granero. Sin embargo, las criaturas se liberan y matan a Arnold y a Lizzie. El grupo de Rick dispara contra las criaturas del granero, terminando con ellas. Más tarde, entierran a Arnold y a Lizzie. Herschel le da la razón a Rick y entonces se marcha triste. A la mañana siguiente, Herschel encuentra a Glenn y a Maggie durmiendo juntos. Bastante furioso, trata de golpear a Glenn, pero Maggie lo detiene y le dice que ella lo ama y que se sentía sola durmiendo sin Lizzie en la habitación. Herschel se marcha de la habitación muy enfadado. Rick considera la posibilidad de que Herschel los deje hospedarse dentro de la casa, pero Herschel se rehusa rotundamente y le dice a Rick que los quería fuera de sus tierras. Tras comunicarle a Lori la reacción de Herschel, Lori decide encarar al granero y una pelea se suscita entre los dos. Herschel apunta con una pistola a Rick y los obliga a marcharse. Glenn le comunica a Rick que él se quedará a vivir con Maggie y que Herschel estaba de acuerdo. Rick le desea mucha suerte y entonces todos emprenden la marcha. Nuevamente en el camino y sin absolutamente nada de alimentos, el grupo empieza a recorrer distintos lugares en busca de víveras, pero no tiene ningún éxito. Rick recluta la ayuda de todos para buscar cualquier cosa que pudieran serles de utilidad. Dale y Andrea encuentran algo que los deja sorprendidos sobre la cima de una colina y rápidamente deciden contarles a todos lo que hallaron. Todos escalan la colina y entonces miran sorprendidos una gigantesca prisión abandonada, a la que Rick decide llamar hogar. ¿Y qué les pareció el segundo volumen del cómic? Si quieres saber todo, te dejo aquí abajo el link de descarga para que los leas. Recuerda que cada semana estaré subiendo los volúmenes del cómic así que no olvides suscribirte. Hasta la próxima y gracias.